El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum realizan su primera gira juntos en Sabinas, Coahuila. Sheinbaum se compromete a darle seguimiento al plan de justicia para pasta de conchos y ofrece continuar con el rescate de los mineros. Estados Unidos incluye en su lista negra de terrorismo internacional al movimiento de resistencia nórdico que promueve una doctrina racista y aspira a sustituir las democracias escandinavas por un estado nórdico étnicamente unificado, anuncia el Departamento de Estado. Los países del G7 respaldan la tregua olímpica y llaman al mundo a sumarse a la misma. La tregua implica callar las armas en las dos semanas de las olimpiadas, pero nunca había coincidido con dos guerras de enorme impacto internacional, explican los líderes mundiales. Artistas de la comedia de todo el mundo, entre ellos Florinda Mesa, Whoopi Wolbert y Jimmy Fallon, se reúnen con el Papa Francisco en el Vaticano. El pontífice destaca que a través del humor se pueden denunciar comportamientos inadecuados y despertar el sentido crítico.